Hola, mi nombre es Christy Doherty y soy bibliotecaria del Sistema de Bibliotecas Públicas del Condado de Búfalo y Erie. Trabajo en la Biblioteca Central. Estamos emocionados de celebrar la primera noche de Búfalo en casa. El libro que estaré leyendo es El Gato Ensombrado por Dr. Seuss. Puede encontrar más libros por Dr. Seuss en nuestras bibliotecas. ¡Vamos a empezar! El Gato Ensombrado por Dr. Seuss. Traducido por Georgina Lázaro y Teresa Malauer. El sol no había salido. Jugar no se podía. Nos quedamos en casa ese lluvioso día. Me senté allí con Sara, en el lugar aquel. Dije, ¿cuánto quisiera tener algo que hacer? Muy lluvioso y muy frío para irnos a jugar. Nos quedamos en casa sin hacer nada más. Y todo lo que hicimos fue estar ahí sentados, sin poder hacer nada y muy, muy disgustados. Y entonces se oyó un Tump que nos hizo brincar. Miramos, y lo vimos justo cuando iba a entrar. Miramos y lo vimos, el gato ensombrado. Y él nos miró y nos dijo, ¿Qué hacen ahí sentados? Y yo sé que está mojado y que el sol no ha salido. Podríamos divertirnos con algo divertido. Conozco buenos juegos que podemos jugar. También sé nuevos trucos añadidos sin parar. Muchos trucos muy buenos que les voy a enseñar. Y sé que a su mamá no le va a molestar. Será y yo no supimos entonces qué decir. Mamá no estaba en casa, pues tuvo que salir. No, dijo nuestro pez. Se tendrá que marchar. Díganle a ese gato que no quiere jugar. No debe estar aquí. No debe estar acá. No debe estar aquí si su mamá no está. Vamos, vamos, no teman, no teman, dijo el gato. No son malos los trucos del gato ensombrado. Podemos divertirnos muchísimo los tres con un juego que llamo Arriba, arriba el pez. Bájame, dijo el pez. Esto no me divierte. Bájame, dijo el pez. Yo no quiero caerme. No temas, dijo el gato. No te vas a caer. Parado en la pelota, auto te sostendré, con el libro en la mano, la taza en mi sombrero. Y eso no es todo, dijo. No es todo lo que puedo. Mírenme ahora, dijo. Miren aquí primero. La taza y un pastel encima del sombrero. Cargo el pez y dos libros y un barco de juguete. Puedo cargar un plato con un poco de leche y saltar en la bola. Sí, saltar de este modo. Arriba, abajo, arriba. Mas no, eso no es todo. Miren, mírenme ahora. Divertirse a mi modo. Es muy, muy divertido. Mas deben saber cómo. Puedo cargar la taza. Puedo cargar los libros, la leche y el pastel y el pez en un rastrillo. El barco de juguete. También un muñequito. Y agarro con mi cola este rojo abanico. Mientras brinco en la bola, con él me abanico. Pero eso no es todo. Oh no, eso no es todo. Es lo que dijo el gato. Y de cabeza cayó. Y parado en la bola, cayó de sopetón. Sara y yo vimos todo. Todo lo que cayó. Y el pez en la tetera igualmente cayó. Que sí me gusta. Dijo. Oh no, claro que no. Esto no es un buen juego. Dijo cuando salió. No me gusta ni un poco. No, no, claro que no. Ay, miren lo que hiciste. Le dio el pez al gato. Mira bien esta casa. Mira por todos lados. Y dentro del pastel, hundiste aquel barquito. Revolviste la casa y doblaste el rastrío. No debes aquí estar. Si la mamá está afuera, sal de esta casa. Dijo el pez en la tetera. Me gusta estar aquí. Mucho, mucho, de veras. Dijo entonces el gato el pez en la tetera. Yo no me quiero ir. Por eso no me iré. Así es que ya voy a demostrarles otro juego que sé. Luego salió corriendo como un zorro veloz. El gato ensombrerado volvió con un cajón. Un cajón grande y rojo con un gancho cerrado. Miren el tronco, dijo. Miren bien, dijo el gato. Se subió encima y dijo, sosteniendo el sombrero. El cajón divertido es el nombre del juego. En la caja hay dos cosas que los voy a mostrar. Y saludando dijo, las dos les gustarán. Ahora, el zaré al gancho. Miren con atención dos cosas. Y las llamó cosa uno y cosa dos. Estas cosas no muerdan. Jugar es su intención. De la casa le rieron. Cosa uno y cosa dos. Las dos dijeron en carrera veloz. Querrán darles a la mano a cosa uno y cosa dos. Sarai y yo no supimos qué podía ser mejor. Y les dimos las manos a cosa uno y cosa dos. Estrellamos sus manos. Pero el pez dijo, no, de esta casa las cosas deben irse. Las dos no se pueden quedar si su mamá está fuera. Pronto saque el nas, dijo el pez en la tetera. No temas, pececito. Las cosas buenas son. Y la mano del gato sus cabezas tocó. Son mansas, o tan mansas. Y han venido a jugar. En este día huyoso los vienen a alegrar. Miren, este es un juego que les gusta jugar. Les gustan las cometas y echarlas a volar. En la casa, no, dijo el pez en la tetera. No pueden. En las casas no se vuelan cometas. Tropezarán con todo. Todo lo copiarán. No me gustan ni un poco. Con todo chocarán. Sarai y yo entonces vimos a cosa uno y dos. Corriendo por la casa. Pam, 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 pam. Las cometas golpeaban todo en el corredor. Cosa dos y cosa uno corrían de arriba a abajo. De una cometa vimos un vestido colgado. Y nuevo de mamá, blanco, rojo y rosado, la otra contra su cama dio un golpe de costado. Las dos cosas corrían, dando saltos patadas, grandes brincos y golpes, y muy malas jugadas. Yo dije, No me guste esa forma en que juegan. ¿Qué diría mamá si este reguero viera? Entonces dijo el pez, tembloroso de miedo, Escuchinzo, mamá, ya viene de regreso. Ahora que nos hará, ahora que nos te hará, no le va a gustar nada ver esto como está. Dijo el pez, ¡Hagan algo! Ya, rápido, aquí esperan. La vi, vi a su mamá. Su mamá está muy cerca. Tan pronto como puedan, piensan que van a hacer. Cosa uno y cosa dos, a desaparecer. Tan pronto como pude, fui a un busco de mi red, y dije, Con mi red, yo las atraparé. Yo sé que con mi red, las cosas pescaré. Plop, y dejé caer de repente mi red. Por fin a las dos cosas de una vez atrapé. Entonces dije al gato, Harás lo que yo diga, embaca esas dos cosas, sácalas enseguida. ¿No les gustó mi juego? Dijo el gato. ¡Qué pena! ¡Oh vaya! ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Qué pena! Y encerró a las dos cosas en el rojo cajón, y se fue de la casa con semblante tristón. ¡Qué bien! exclamó el pez. El gato ya se ha ido, pero al llegar mamá, verá lo que ha corrido. Un reguero, que tan grande, y tan alto, y tan hondo, que va a ser imposible poder recoger todo. Y entonces, ¿quién estaba de vuelta? Claro, el gato que dijo, Yo lo recojo todo. No te manes de lío. Yo guardo mis juguetes. Así es que, ahora le mostraré otro truco que sé. Lo vimos recoger, lo que se había caído. Recogió, el pastel, el traje, y el rastrillo, la leche, y los cordones, y el plato, y esos libros, el barquito, y el pez, la taza, el abanico, y dijo, ¡Listo ya! Tan pronto, los guardó, inclinó su sombrero, y entonces se marchó. Cuando llegó mamá, nos preguntó a las dos, ¡Se te pidieron mucho! Cuéntenme qué pasó. No supimos decirle, ni mi hermana, ni yo. ¿Deberíamos contarle, lo que allí ocurrió? ¿Deberíamos contarle, a ver, qué harías tú, si al llegar tu mamá, te abruntara a ti? El fin. Gracias por escuchar. Espero que se haya divertido. Tenga un feliz año nuevo, y visite nuestras bibliotecas. Adiós.